Hola, bienvenidos. Soy Ángela Funes, comunicadora de BID. Hoy vamos a hablar sobre ciberseguridad y talento juvenil. Y para ello me acompañan Mitzi Castillo, coordinadora del proyecto de BID Lab con NUMU y Andrea Moscarella, estudiante de ciberseguridad. Bienvenidas. Gracias. Bueno, Mitzi, empezamos contigo. Ok, ¿cómo no? Mitzi, quiero que nos cuentes cómo el tema de la economía digital y la transformación digital está cambiando la manera en que se construyen estas rutas de aprendizaje y estos caminos y oportunidades para que los jóvenes estudien y se capaciten. Mira, la demanda es tal en este campo que no respondemos a tiempo en lo que se está necesitando ahorita. Entonces surge este proyecto con estos itinerarios cortos de aprendizaje en donde perfectamente quedan complementados. Cualquier persona que esté estudiando en la universidad complementa con estos cursos, pero a la vez le abre una puerta a los que no tienen la oportunidad de estar en la universidad o no tienen otras oportunidades y les permite ingresar en un campo donde necesitan talento y les va a capacitar. Así que la magia del itinerario de aprendizaje corto facilita que podamos responder en el tiempo lo más rápido posible y a la vez permitamos que los chicos tengan oportunidades de crecimiento. Esa es un poquito la bondad del proyecto en ese sentido. ¿Y cuánto, estamos hablando de cuánto tiempo y qué perfiles pueden, digamos, entrar en estos cursos? Bueno, ahorita en el programa tenemos seis meses de curso, pero a la vez los seis meses es el término del programa. Internamente, el que ingresa al curso puede gestionar su propio tiempo, porque el método de aprendizaje es completamente mixto. Puede estar en línea y avanzar. De hecho, la mayor parte del grupo que está ahorita ha avanzado tremendamente desde su casa. Y la otra parte es tutoría, que es una vez a la semana, que es solamente un recurso más para acompañarle en su proceso de aprendizaje. O sea, ellos ese día reciben la oportunidad de respuestas directas de los expertos, en caso de que haya alguna duda durante el periodo que han estudiado de casa. Entonces, en ese sentido, seis meses, pero internamente, por ejemplo, Andrea, ella ya terminó los módulos y todavía faltan unos meses. Entonces, ya ves cómo funciona en favor también de ellos, ¿no? Esa flexibilidad según el ritmo de aprendizaje de cada uno. Y hay personas del programa que pueden trabajar, o sea, pueden tener trabajo y estarse, digamos, capacitando. Exactamente. Es decir, ese ciclo corto facilita mucho que se complemente ya sea con estudiantes o personas que están trabajando. Excelente. ¿Cuál es el promedio de edad? Bueno, estamos entre los 18 y los 29, esencialmente porque los estudios que se han hecho en Panamá, pues, dicen que ese es el área de la población más vulnerable ahorita. No tiene oportunidades. La mayor parte de los trabajos se están dando ya de 30 años para arriba. Así que estamos buscando específicamente jóvenes 18 a 29. Y un énfasis especial en la mujer, debo decir. Bueno, que eso, bueno, qué bueno tener aquí a Andrea. Andrea, cuéntanos, bueno, tu experiencia con este programa y sobre todo esa especialidad que estás, bueno, que estás aprendiendo, que me parece muy interesante. Claro, bueno, el curso en que yo entré comparado a mi otra compañera es Hacking Ético. Es como la palabra como comercial en sí para decir esa parte de la ciberseguridad de las cosas, ya sea personal o de las empresas. Bueno, un poco del programa en sí. Realmente, como ya dijo la señora Mitzi, es por módulos. Uno aprende a su ritmo. Hay personas que terminan a los seis meses. Hay personas que terminan como yo, que terminé mucho antes, más o menos como al principio de este año. Pero realmente es a tu ritmo adicional apoyo que te dan los tutores. Y entonces eso es muy, muy bueno, ese apoyo de ellos. ¿Y cuál es la materia o la clase que más te ha gustado? Que dices, wow, nunca hubiera pensado que estar así. Bueno, en sí sería la de seguridad de los dispositivos móviles. ¿De los dispositivos móviles? Sí, de los dispositivos móviles. Era mucho acerca de, por ejemplo, Apple tiene un iPad. Entonces, en el iPad, cómo uno puede proteger, encriptar toda la información, apoyar, el saber cómo proteger los datos dentro de ese iPad. Adicional de cómo es importante no entrar a un correo phishing o un correo en que te den un link y te dice, clica aquí porque necesitas activar de nuevo tu cuenta y te manda a otro lugar y luego ahí agarran toda tu información y perdiste eso. Y claro, en sí es malo de parte de la persona que lo está haciendo, pero al nosotros tener esa ignorancia, muchas veces también nosotros somos parte de ese problema al no saber cómo resolver eso. Y ahí prevenir, eso es más importante, más que nada. No solo darle solución al problema, sino prevenir que no se vuelva a repetir ese problema. Excelente. ¿Y te ha ido bien en las clases? ¿Tienen exámenes? Sí, son exámenes. Al final de cada unidad nos dan un examen que es por selección múltiple y ya después te dicen con cuánto pasaste y vas para el siguiente módulo y así nos vamos a estar con la cama. Me imagino que hay un mínimo para poderlo pasar. Son aproximadamente como 10 preguntas y tienes que pasar con 8 de 10, 7 de 10 más o menos. No me acuerdo muy bien hace rato, pero pasas y si no obtienes la oportunidad de hacerlo de nuevo, darle un repaso para darle de nuevo. Excelente. Missy, ¿cómo estos programas, digamos, cuál es el siguiente paso de estos programas? ¿Cómo se puede, una vez que se ha formado este grupo, dijimos cuántas personas eran? Son 80. 80. ¿Qué facilidades o qué oportunidades van a dar para que luego se inserten en el mercado laboral? ¿A qué rubro se van? ¿Cómo funciona esa parte? Mira, la realidad dice que los muchachos, si están preparados, los pocos que se logran preparar, difícilmente logran las oportunidades de trabajo y muchas veces por obstáculos que hay en el camino. Bueno, parte de la metodología que trae el proyecto, a raíz de NUMU, que ya tiene experiencia en este campo, es que vamos a ir haciendo intermediación laboral. Es decir, tanto construir en torno a ellos un ecosistema de alianzas que permita que ellos practiquen o que consigan oportunidades, pero también hacer un poquito de quitar obstáculos del camino, porque puede ser que hay una gran demanda en empresas aquí en Panamá o afuera y no hay la forma sencilla de llegar a que ellos apliquen. Entonces, por un lado eso, las alianzas, por el otro lado definitivamente detrás de cada uno de ellos, por eso está ella aquí, estamos nosotros con los dinamizadores quitando los obstáculos del camino en la medida de lo posible y hacer que lleguen a ellos las oportunidades para que simplemente los conozcan. Eso es lo que están buscando, el talento que está preparado. Así que un poquito esa es la forma de hacerlo. Yo quisiera también adicionar de que en la universidad, porque yo soy de la ingeniería en sistemas de computación, en la universidad nos preparan, claro, obviamente, y luego en el curso, claro, que nos preparan. El único problema a la hora de ir al ámbito laboral es que muchos no nos dan esa oportunidad o esas puertas abiertas por no tener experiencia. Entonces yo creo que con el programa es muy bueno, ya que nos van a dar esa oportunidad de tener esas alianzas con las empresas para poder tener esa experiencia y ya tener un poquito como ese obstáculo menos del camino para poder entrar bien al ámbito laboral. Excelente. O sea, ¿tú ya eres egresada o estás estudiando en paralelo? No, me falta mi último semestre este año. O sea, que vas a salir con dos títulos. Muy bien. ¿Y dónde quieres estudiar? ¿Dónde te gustaría o en qué sector te gustaría trabajar? Bueno, al principio cuando ya iba saliendo de la escuela yo quería ser doctora, pero no se pudo por cosas del destino y entrar a la universidad eso, pero me di cuenta que trabajando con mi mamá me gustó mucho esa área de tecnología, ya que ella es directora regional de la empresa donde ella se encuentra. Entonces me quise ir por ahí y aparte esa empresa tiene que ver con máquinas que ayudan a los pacientes. Entonces por eso me quiero ir al ámbito de la salud. Que ahí se necesita la tecnología fundamental. Aparte de los datos sensibles son muy importantes ya que son datos de los pacientes que pueden ser utilizados de manera muy errónea. Entonces yo quiero también proteger esa parte. Es la parte ética de los datos. Lo buenísimo. Pues miren, yo les agradezco el tema fascinante. Quisiera hacerles mucho más preguntas, pero vamos a seguir esta conversación en próximas ocasiones y bueno, invitamos a la audiencia que siga leyendo nuestros blogs, nuestras redes sociales, porque vamos a ir tratando estos temas tan importantes y agradecerles a Nitsi y a Andrea el maravilloso trabajo y todo tu esfuerzo en este proyecto. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a ustedes por la profesión. Bueno, muchísimas gracias. Igual, tal vez. Gracias. 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 Gracias.